Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre la miel con propóleo. Les vamos a ofrecer todas las propiedades y beneficios del riquísimo propóleo apimiel. El propóleo apimiel actúa como antiséptico, antiviral, antiinflamatorio y ¿sabes qué? Protege el aparato digestivo, regulando el apetito y regenerando las úlceras. Cuida las vías respiratorias con propóleo apimiel. Es un antibiótico natural para el catarro, para la gripe, para la sinusitis y para los bronquios. Además ayuda en el aparato circulatorio ya que actúa como vaso dilatador hipotensor, menor fragilidad capilar, inhibe la oxidación del colesterol y ayuda también a regular la presión arterial. Para cuidar nuestra piel, actúa como cicatrizante, desinfectante, antiinflamatorio y también conquistida. Propóleo apimiel también actúa positivamente con propiedades odontológicas en la salud mucal, estimula la generación de esmalte dental y también impide las caries y la placa bacteriana. ¿Y tú qué esperas? Ten siempre a la mano a la auténtica de Oxapampa, la miel con propóleo apimiel. A sus pedidos llamando al 964-846-380 y al 975-614-846. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!